Este tango es de una compositora contemporánea, una perla del tango que ella compone también como Miguel, pero a la vez es cantante, entonces escribe, los arma, los graba y los difunde entre las perlas del tango, ¿no es cierto? Y cuando alguien escucha un tango nuevo, es un intérprete, el tango se tiene que golpear. Y este tango es como que yo sentí que era conocido. Este muchacho que cuenta la historia, la autora es Claudia Levy, me resultó un personaje muy conocido de esta época. La autora es este tango del año 2007 y el balón también ha ido evolucionando, ¿no es cierto? En el tango. Y yo quiero que lo escuchen y después me cuentan, a ver si me equivoco o no. Este tango se llama Mucha Pinta. En la casa de un amigo, lo vi por primera vez, y aunque andaba solterita en los vidrios descarté, era guapo, reconozco, mucha pinta de valor, un estilo que a mí nunca me ha llamado la atención. Me miraba de riojo, como no es un buen canante, con estilo y elegancia, aunque se no estará igual. Le rasqué toda la pierna, no me quise enredar, porque vi que era un estilo que le gusta a mi mamá. En mitad de la semana, hoy con el contestador, una voz que le escuchaba, me devuelta el corazón. Era el guía de la fiesta, con aguanto un vistador, invitándome a una cena elegante para dos. Cuando pensé más de tres veces, y me puse a especular, que si el guía tenía grita, no la iba a pasar mal. Nunca metió los amores, con las cuentas a pagar, pero está dura la mano, y me puse a aprovechar. En la cena me miraba, con terreno y de voces, a la lado de mi sonrisa, mi perfume y buen humor. Fue muy grande la sorpresa, descubrir este galán, y más grande la sorpresa, a la hora de pagar. Que no traje la tarjeta, que no sé qué le pasó, que no tengo el efectivo, discúlpame por favor. Le papié toda la cena, y después se despidió, por supuesto que el inquieta, nunca pasa para el suelo. En la casa de mi amigo, lo vi por primera vez, y aunque andaba solterita, lo miré y lo descarté. Era guapo, rico, rojo, mucha pinta de marrón, un estilo muy moderno, el refinado ladrón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!